Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Les habla Pablo, operador de Amaro Ibera, Inmuebles Uruguay en Acción. Continuando con estos encuentros, el tema de hoy es... A la hora de alquilar. Los barrios más caros, los precios son los siguientes. Número 1, Carrasco, 107.000 pesos. Número 2, Punta Gorda, 86.000. Número 3, Puerto del Buceo, 77.000 pesos. El número 4, Locupa, Positos, con 24.000 pesos. El quinto, El Centro, 19.000 es el promedio. Y en el número 6 encontramos a El Cordón, con unos 19.000 pesos también. Si te sirvió, dale me gusta. Somos Amaro Ibera, Inmuebles Uruguay en Acción. Ventas, Alquileres, Tazadores, 099-847756. Y continuamos agregando valor en la gestión inmobiliaria. Nos reencontramos en una próxima y que lo pasen bien. Chau, chau y gracias.